Habitantes de los sectores residenciales Luis Carlos Galán y de la nueva urbanización Divino Niño llamaron la atención del informativo para dar a conocer el vertimiento de residuos de construcción arrojado sobre la cañada de una de las vertientes de la quebrada. Un habitante del sector hizo esta denuncia. La situación es la siguiente, es que aquí por el lado de la vía Cabrera hay un lugar donde están botando volquetadas de escombros. Hay días que vienen hasta 20 volquetas botando escombros y en las horas de la noche ya se le ha comunicado al cuadrante de la policía del sector y ellos han visitado y la gente le dice que no, que ellos están botando en el lugar que les corresponde a ellos pero la cuestión es que de lo que están botando está cayendo a una cañada que cae ahí en la vía entonces ese es el problema. Entonces necesitamos que la CAS o planeación, las entidades que les compete esto visiten y nos colaboren para que no se vaya a presentar daños con el tiempo porque la cañada se llega con un aguacero o algo, creo que eso viene a desbordarse entonces esa es la cuestión. Planeación Municipal se pronunció sobre el caso, el profesional titular del despacho recordó que la administración tiene una escombrera donde se deben arrojar este tipo de residuos de construcción sostiene que se debe tomar conciencia de no perjudicar al medio ambiente y menos los lechos de las quebradas. Esa escombrera es donde deben disponer todos los escombros de las construcciones si hay otros sitios que están en este momento haciendo disposición esa disposición no es permitida tengo conocimiento según información que ya ha ido la policía también hay que informarle de esta eventualidad a la CAS y la policía para que hagan el control respectivo. El grupo de protección ambiental y ecológica de la policía va a actuar acorde a sus obligaciones así lo informó el coordinador de esa autoridad. Retomo el trabajo en equipo, la corresponsabilidad que tenemos todos para la protección de los recursos naturales y que nos colaboren con apuntar placas de vehículos de pronto si conocen las personas que nos hagan saber el nombre para nosotros poderlas ubicar y poder iniciar un trabajo ya sea preventivo o sancionatorio con estas personas. En el momento que el infractor se ha sorprendido en flagrancia o sea cuando el policía lo ve, lo encuentra en el momento que está haciendo la disposición final de estos escombros o residuos en las vías públicas pues se verá inmerso a una investigación ya sea administrativa o sea penal de acuerdo a la contaminación. Sobre el caso también se pronunció a Coasán por intermedio del titular de la división técnica. Su responsable dice que este tipo de vertimiento de materiales perjudican los lechos de las quebradas y tapan las tuberías para realizar mantenimientos. Nosotros a veces por, digamos, para construir alcantarillados con mayor capacidad instalada se mandan paralelos a las quebradas, a las fuentes de agua por ese lado discurre la quebrada seca y sí, hay una mala práctica de parte de los que hacen reparaciones constructivas y por no llevar a una escombrera municipal o a un sitio adecuado donde se le dé manejo a ese escombro lo depositan en las rondas de las quebradas y esto genera taponamientos, obstrucciones cuando suceden aguaceros de gran magnitud entonces obstrucciones y pues inundaciones. A los que viven en el sector que vean algo como esto por favor tomen las placas, avísenle a la empresa o a las autoridades correspondientes, a la policía ambiental a la corporación autónoma para llevar este tipo de prácticas ojalá una foto, celulares y con eso nosotros podemos actuar.